¿Te gustó las sorpresas, mi amor? Ay, mi amor, me encantó. Muchas gracias por todo. Lo que sea por verte feliz. ¿Qué te pasa? ¡Cálmate! ¡No! No me voy a calmar. ¿Tú? ¿Qué haces con ella? ¡Por favor, ya basta! Espero que mejor me voy. No quiero causar más problemas. ¡No! ¡No! Por favor, no te vayas. Quédate. ¡No! ¡Vete! ¡La rata de mi casa! ¡No le hables así! Yo le hablo a tu mamá, si me da la gana, porque estoy en mi casa. ¿Cómo te vas a cuenta, papá? ¡Mírala! Solo quiere tu dinero. De verdad que eso no es cierto. Ahora te victimizas. Honestamente, conmigo no vas a poder. ¿O qué pensaste? ¿Que yo te iba a dejar estar con mi padre? Eso es lo que tú no. ¡Mi vestido! ¿Qué hiciste? ¡Májate de mí! ¿De qué te quejas? Estoy segura de que no te costó nada porque te lo compró mi papi, ¿verdad? ¡Ya basta, hija! No voy a permitir que trates así a la mujer que amo. Sí, tú la amas. Y lo recíproco, ¿no? Ella ama tu dinero. A ver, papá, por Dios. Tiene mi edad. Podría ser tu hija. Son mis amores. Es interés. Yo lo amo. Y tú no sabes nada. Además, no lo voy a dejar nunca. ¿Qué dijiste? Estoy segura que te voy a hacer la vida imposible con tal de que lo veas. Porque calladita te ves más bonita, fíjate. ¡Jaime! ¡Jaime! Dígame, señores, ¿qué le puedo ayudar? Llévala a la señorita Adriana a su casa, por favor. Enseguida, señor. Me acompañe, por favor. Tranquila, mi amor. Yo solucionaré todo esto. ¡Es inaceptable! ¡No puedo creer lo que hiciste! ¡Ajá! Y yo no puedo creer como eres tan ingenuo. Ella solo quiere tu dinero, ¿no entiendes? Eso no es así. Y te lo voy a demostrar. Sí, eso está por vencer. Bye. Buenos días, señor. Aquí estoy temprano como usted me lo pidió. Buen día, Jaime. Ya sabes todo lo que tienes que hacer. Así es, señor. Todo está tal y como usted lo ordenó. Perfecto. Ahora sí, vámonos, que se nos hace tarde. Enseguida, señor. ¡Hi, hi! ¡Good morning! Por favor, por favor, salgo rápido, ¿ok? ¿Quién está relleno? Piensa que tengo todo el tiempo del mundo. Casi que no. Aquí tiene, niña. ¿Y mi papá? ¿Quién no piensa desayunar conmigo? Ah, yo sé. Se enojó por lo de ayer, ¿verdad? La verdad que no sé. Lo vi salir esta mañana muy tempranito. Iba muy apresurado y con unas maletas. ¿A dónde se habrá ido de viaje? Pero no me avisó nada. Ya puede seguir. Con permiso. ¡Jaime! Ven, por favor. Dígame, señorita, ¿en qué le puedo ayudar? Jaime, ¿sabes dónde está mi papá? No le puedo dar esa información, señorita. Ah, no me vas a decir. Le prometí a su padre que no le diría nada. Ay, Jaime. Pero, mira, si tú me dices, yo te puedo dar un regalito. Porque tú eres un niño bueno, ¿verdad, Jaime? Se fue con su novia. Mmm, con que eso era. ¿Y a dónde se fue? ¡Dime! ¿A dónde se fue? No sé. Solo sé que se fueron muy lejos de la ciudad. ¿Pero mi papá qué, perdió la cabeza o qué? ¿En serio? ¿Prefirió a una tipa antes que a mí? ¿Qué quieres ya? ¿Puedes irte? Vete. Con permiso, señorita. Triste, tío. Si es que es ingenuo. Aparte, fácil. ¡Ya no quiero nada! Eso es lo que piensas. Qué predecible esta niña mimada. Bueno, continuar con el plan. Llegamos, mi amor. Mi amor, ¿y qué es este lugar? Mi amor, aquí vamos a vivir. Aquí crecí. ¿En serio, mi vida? Sí, mi amor, así es. Pero, mi amor, yo pensé que tenías mucho dinero. Mi amor, mira, sé que prometí darte la vida que te mereces. Pero, lo perdí todo. Y pues, esto es lo que me queda. Sé que no es mucho, pero sé que aquí seremos felices. Pero, si no estás de acuerdo, bueno, entenderé. Pues, ¿te vas? Pues sí, sí me voy. ¡Maru! ¡Maru, ya desperté! ¡Maru! ¡Maru! ¡Ay! ¡Ay, por fin alguien en esta casa! ¿Dónde está Maru? Señorita, todos en esta casa se fueron. ¿Qué? ¿No se pueden ir? Sí, claro que sí. Acaban de embargar la casa. ¿Qué? No, y mis cosas, y mi maquillaje. Señorita, ¿usted se quiere ir presa? ¡No! Entonces, vámonos, camine. Yo ya guardé todas sus cosas en el auto. ¡Vámonos! Camine, 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 por favor. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay, me está haciendo hartísimo frío! ¿A qué hora me vienen a ver? Bueno, señorita, la verdad, yo solo la voy a acompañar hasta aquí. ¿Qué? Aquí, en el parque. Sí. La verdad, yo ya no sabía qué hacer con usted, así que la dejé aquí. Aquí puede escampar de la lluvia. No, 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 Jaime, no. No tengo a dónde ir. Me acabaron de sacar de mi casa. Uy, señorita, ni modo, la vida es difícil. Ay, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¡No tengo nada! Sus cosas, señorita. Yo tengo sus cosas. ¿A qué trajiste mis cosas? ¿Qué trajiste? Mi cartera, mis zapatos Gucci, mi saquito de lana, mi skin care. A ver, señorita, aquí están sus cosas. Tenga. ¿Qué es esto, Jaime? Mis cosas. O sea, ¿trajiste mis cosas valiosas en esto? Señorita, a ver, eso es lo que hay. Y la verdad, yo ya me tengo que ir, así que cuídese. Nos vemos. Jaime, no, Jaime, Jaime. ¡Ay! Ay, no, ¿y ahora? Ay, no, ¿qué hice? ¡Qué mal estoy pagando! Ay, no, aparte de todo, tengo que cargar con esta cosa que ni siquiera es una maleta para viajar a... París, New York. ¡Ay, no! Ay, mi ropa, mi ropa, mi ropa se va a dañar. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Ay, sí, ya sé. Voy a tener que ir a vivir a la cabaña de mi padre. Ay, sí, bueno, al menos voy a tener que ir a vivir ahí. Ay. Ay, no, me ropa, mi ropa. ¡Gracias! Paré, paré, por aquí es Bueno, servida, niña ¿Qué espera? Tiene que bajarse, niña O sea, da, obvio, sí, pero ¿no piensa abrirme la puerta? Señorita, no soy su chofer, usted puede sola Ay, no puede ser, ya me respira la pobreza en el cuello Ay, ya no tengo chofer ¿Podría, por favor, ayudarme a bajar las cosas, mi mamá? Uy, señorita, la verdad no sé qué hace usted aquí Usted se ve de esas niñas fresitas Y aquí no va a sobrevivir ni un solo día Ay ¿Listo, señorita? ¿Sí me puedes ayudar a llevar mis cositas a la cabaña? Bueno, señorita, no se pasen tampoco Me viene tan lejos, eso es más que suficiente Por cierto, la carrera no es nada barata Son 30 dólares, paguen ¿Qué? ¿Todavía tengo que pagarme? Claro, no me dirás que no tienes dinero No, la verdad es que no Mire, la verdad es que me quedé en la miseria No tengo nada Ay, por cierto Puedes pagarme de otra forma ¿Qué? No, ni se le ocurra Aléjate ¿Qué vas a hacer? ¿Sabe qué? Sí, sí tengo con qué pagarle Esto vale más que tus pinches 30 dólares Y lárgate de aquí Sí, vos ¿Tú? ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Seguramente tú fuiste la que le quitó todo a mi papá, ¿verdad? Te quedaste con todo Tranquila, las dos No lo defiendas Que no te das cuenta que nos dejó en la pobreza Se quedó con todo Eso no es verdad Cuando yo vine aquí, tu padre no tenía nada Y aún así decidí quedarme Por amor Eso no es así Mire, la verdad tengo que decirles algo a las dos Yo nunca he perdido mi fortuna ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me mentiste? Perdóname, mi amor Mira, la verdad, todo era una prueba Yo quería saber si es que realmente me amabas Y así fue Fuiste incondicional Todo el tiempo estuviste conmigo Y por eso, te mereces lo mejor del mundo ¿Ah, sí? ¿Y cómo estás tan seguro? Cuando llegué aquí Yo le dije que Lo había perdido todo Ella pudo irse Sin embargo Mi amor, mira Sé que Prometí darte La vida que te mereces Pero Lo perdí todo Y pues Esto es lo que me queda Sé que no es mucho Pero sé que aquí seremos felices Pero Si no Estás de acuerdo Bueno Entenderé Pues ¿Te vas? Pues sí Sí me voy Pero a meter las maletas Porque puede llover Y la ropa se mojará ¿Entonces Te vas a quedar? Claro que sí, mi vida ¿O pensaste que te dejaría? Pues Es que ¿Cómo no puedo darte Una vida de lujos? Mi amor Yo te amo por lo que eres Y no por lo que tienes A mí el dinero no me importa Gracias, mi amor Sabía que no estaba equivocado contigo Que eras la mujer de mi vida Te amo, mi amor Pero bueno Vamos a meter las maletas Y luego te preparo Algo delicioso Sí, está bien De verdad lo siento mucho Adriana No debí juzgarte Debo entender que Mi daddy y tú Deben ser felices Entiendo que debe ser difícil Aceptarlo Pero yo no quiero nada malo Con él ni contigo Además Quiero que veas en mí Una amiga Pues hija Quería darte una lección Quería que aprendieras A ser más humilde Que entiendas Que en la vida No todo es dinero Sino que existen otras cosas Más importantes Y valores Sí, sí, sí Te entiendo No sabes todo lo que Tuve que pasar Estos días Te prometo Que voy a ser Una mejor persona Eso espero Y desde ahora en adelante Quiero que Haya paz y armonía En nuestro hogar Ustedes se merecen Lo mejor del mundo Bueno Pues como símbolo de paz Puedo ofrecerles la cena Lleva anochecer Y la verdad Que no me quedó Nada mal Vamos ¿En serio? Ay, no he comido Nada en todo el día Pues vamos Sí El amor puede Contra viento y marea No distingue Clases sociales Ni edad Simplemente Llega a nuestras vidas Para demostrarnos Que una promesa De amor Es más fuerte Que cualquier obstáculo